Canal 6 TV El hábito de la lectura es fundamental en los primeros años de aprendizaje de los niños. Pensando en esto, la Biblioteca Beatriz Hampson Esquivel abrió sus puertas para que los niños y niñas de Ayotla tengan un espacio donde puedan aprender sobre el mundo de la lectura. Este curso de verano, yo vine el otro año, me pareció muy bueno, muy bonito, muy bueno y me volví a inscribir porque pienso que es algo que nos entretiene y que nos deja una experiencia que no olvidas. Desde el lunes, los cursos están abiertos para niños y jóvenes de 5 a 17 años, quienes conviven en este lugar con juegos didácticos como obras de teatro, lectura en voz alta o canto y algunos talleres, entre ellos la elaboración de diversas golosinas y manualidades hechas con PET. También les estamos enseñando talleres para elaborar dulces y los niños tengan una mejor golosina, que sepamos nosotros cómo está elaborada para que se la podamos dar con más confianza. No, no tiene ningún costo, solamente pues ya si las mamás quieren que se les comparta de ese taller que se hizo, pues se les pide una pequeña cooperación. Una de las dinámicas impartidas es la lectura en voz alta, la cual ayuda en la evaluación del nivel que cada uno de los niños viene a leer, así como un dibujo que plasme lo que comprendieron. Ah, pues eso es súper importante porque así ellos van descubriendo, por ejemplo, los chiquitos descubren mundos diferentes, su imaginación va creciendo, va creciendo día con día, ¿no? Y entonces, y se vuelven más hábiles, tienen más mentalidad y todo lo aplican de una forma muy normal, porque ya lo saben, ya lo imaginaron y aquí la lectura a los que saben, pues les favorece hasta para el lenguaje y su forma de pensar a los niños. Si usted quiere que su hijo mejore sus habilidades como lector, además de aprender sobre el inquietante mundo de los cuentos, visite la Biblioteca Beatriz Hampson en la plazuela de Ayotla desde las 10 a las 13 horas. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez. Gracias. Gracias. Gracias.